Última hora, el loco Valdés cerca de su última función, muy delicado de salud. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Lamentablemente el loco Valdés parece que se encuentra en los últimos días de su vida, o bueno, quién es lo que han dicho, por lo menos su nieto y gente cercana a él, porque pues regresó al hospital gravemente el fin de semana pasado y ya tuvieron que intubarlo para drenarle los pulmones. Entonces recordemos que el loco Valdés ha estado en una dura batalla contra el cáncer durante tres años, que ya ha sido bastante. Y pues bueno, ¿qué dijo por ahí el nieto? Exactamente estas fueron sus palabras. Este fin de semana, el abuelo pasó una medio crisis, empezó a tener una tos que se le empezó a complicar. Se le llamó al neumólogo y le detectaron una ligera neumonía. Entonces pues bueno, la atención que ha recibido el actor ha sido crucial, es lo que le ha ayudado a mantenerse todavía más tiempo con vida y recuperándose de estas crisis que constantemente le dan. Después continuó diciendo, de momento fue muy alarmante porque los niveles de oxigenación bajan y se agüita mucho. Entonces obviamente cualquiera con ese tipo de enfermedad y que de pronto ya no puedes respirar o cosas así, mis amigos, debe ser sumamente difícil tanto para la familia como para ti emocional, física y de todo. Porque pues también está el miedo presente, ¿no? De híjole, si de esta ya no la libro. Entonces creo que es como todos los pensamientos que surgen. Entonces pues bueno, el pasado viernes fue que empezó a sentirse mal y llamaron al doctor. Dice, lo tuvieron que intubar para drenarle los pulmones y funcionó adecuadamente. Ayer ya estaba correteando, es lo que menciona. Entonces pues bueno, ahorita se ha reportado actualmente como estable, pero estas crisis están sucediendo con más frecuencia en menos tiempo. Por ahí menciona, no es la primera vez que tiene una crisis de este estilo. Si ha tenido altibajos, se necesitan precauciones adicionales para evitar que se compliquen otras cosas, ¿no? Entonces pues dijo, por último, te pido un favor nada más. Trata de mantener mi imagen lo más bonita posible, lo más alegre, lo más jovial. Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar. Esto es lo que le dijo el loco a su nieto. Porque pues él quiere ser recordado como comediante, como una persona jovial, no como pues alguien enfermo o que tal vez en los noticieros salga más que perdió la batalla contra el cáncer, cosas así, que todo su buen trabajo. Creo que es lo que más le ha de preocupar porque un comediante comúnmente es la alegría, la risa de su familia, de sus amigos. Ahora imagínate, loco Valdés, ya no siendo las risas de su familia, sino ahora siendo una preocupación. Algunos incluso llegan a sentirse hasta una carga. Entonces, pues esta dura batalla, sin duda, Manuel Loco Valdés ha estado rifándosela, ha estado pasándola muy bien y también se debe mucho al cariño y la atención que su familia le han dado. Vamos a ver en qué continúa esto con sus crisis. ¿Tú qué piensas? ¿Le quedan aún muchos años más de vida al loco Valdés? Esperemos de todo corazón que así sea. Dale like al video si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal, es completamente gratis, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Y déjame tus comentarios porque nos encanta leerlos. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.